Vengo a hablarles sobre el libro de la Guadalajara Soledad. Escrita por Angélica Dossetti. Silena, y cuando era pequeña le gustaba leer, cuando va a ser grande quería escribir cuentos. El libro tiene 111 páginas, de inventa y de dibujo en banco y negro. El quito es carta como un diario de vida. Mi primer personaje es Emma. Es rubia, color de piel es blanca y tiene los dientes suecos. Ana es mi segundo personaje. Es color de piel, igual como un chocolate. Y tiene tensa muy pegada en la cabeza. El lugar que se hizo es un hotel de cinco estrellas. Tiene piscina y playa. Se fueron Ana y su familia porque el jefe de su papá dijo que podía trabajar en un hotel de cinco estrellas. En la República Dominicana. Allá conoció a sus tres amigos. A Ana, a Pancho y a Cecilia. Y Ana, Emma le contó un secreto al revés. Ana le contó un secreto a Emma. Y le contó que encontró a Sole botada en una bolsa. Ella no podía hacerse cargo por... Entonces fueron a la zona de los policías. Cuando ellos sabían que el policía era malo y a Sole quería robarla. El grupo quedó un plan para derrotar al policía. Emma y Ana llevaron una cámara y lo persiguieron a Rosa. Y el lugar oculto es una cárcel abandonada. Allí había todos los animales que querían vender. El policía la tapó y la alejó de una cárcel donde estaban los animales y lo quería dejar allí a la niña. Ellas escaparon por el techo y se fueron a la televisión a mostrarle a las cámaras. Fueron a dejar la cámara para ver en la zona de los policías. Llegó la televisión y el policía quería recalcarse con los animales.